Grupo de Oro Presenta La verdadera historia de Albergucita Rosa Pero les juro que esta si es la neta Como la que les conté del tal Mireles Cuando lo detuvieron por encontrarle armas de destrucción masiva y tres dragones Si mis chamacos Pero hablemos de la Albergucita Rosa Le decían así porque su verdadero nombre era Rosa Verduzco Y fue fundadora de un albergue Rosa era una mujer terrible Tan terrible Que tenia que llevar alimento a sus niños Un dia Llegaron algunos vivales Que se aprovecharon de la situacion Y fue cuando llegamos Como lobos A encerrar a la abuelita Digo perdon A la caperucita Tuvimos que retenerla en un hospital Alla por Zamora Y de volada Que empieza la banda Que pantalones tan grandotes tienes Es para hundirte mejor Que sejotas tan grand... Ah no Esa es parte de mi sex appeal Bueno chamacos La moraleja de esta historia es No hagas cosas buenas Que parezcan buenas Ni malas Para encerrar a cualquiera ¿Oунecta? Deborah ¿Es una parada? ¿Es una parada? ¿Anon